¿Listos? ¡Ya! ¿Listos? No me sirve para que el Cero de Estaque Y abajo van a tener problemas contra ese juego Bueno, problemas de que ya están correteando el Pollito A ver, me acerco acá Esperamos, esperamos No, tenías que agrupar Chau Bien, me salió de la evolución Debemos recibir un poco más de daño De parte de Greninja, o Greninja se multiplica Cuidado ya Cuidado Bien, regresamos a farmear No podemos perder niveles Uy, Dragapult arriba, no la había visto ¿Quién se funga exactamente? Greninja, ¿verdad? Dragapult puede ser un problema si viene con golpe fantasma Es muy canifo el Dragapult O sea, lo digo porque Conozco el potencia que puede tener Si es que se llega a filiar Si es que mi Cellular se lo hace bastante bien No creo que haya ningún problema porque los puede cazar Ahí murió su Frontlane, que es un Absoid Que les digo, como Mammothway tiene bastante control de masa El intentar entrar contra ellos puede ser complicado Ya tengo lo que es el Evite Ignite, ya tengo la Bui Ahorita voy a la línea superior, que veo que está ahí Greninja Espero que nos muera Cellular Echeme, espera un ratito, estoy farmeando Si ya sé que está allá arriba Mammothway Es lo que estoy diciendo Solo es que esperen tantito Ojo, Capsule entro Se dice invisible Dragapult, como se había dicho Ahora Miserio del 50 en la retaguardia Tiramos la llama para reducir el movimiento Cuidado, Capsule, que me quede pegar por la espalda para ejecutarme No puede, me voy Aguanta tantito Que por acá sigue el enemigo Está allá Greninja El problema es que si se multiplica Greninja no voy a poder pegar Cuidado, comiste bastante daño Este es el original Ayuda a ser y desescapar Y me tengo que ir porque abajo está sufriendo también Se está complicando mucho a mis compañeros Pero tienen bastante daño de enemigo Entonces se está complicando Mammothway no puede Porque no ha evolucionado Necesito evolucionar Abajo ya tengo un Hull que es tanque Y a un Blaziken que igual es medio tanque Acá ahí va a andar Está rotando lo que es Este Está rotando lo que es Este Absoil Bien, buenísima Mientras él va a notar No sé si está escalando algo Yo voy a hacer objetivo Aprovechando Greninja viene Uy, ya se cargaron a mi Uy, no Se cargaron a mi Cinderace Ah, el Absoil me mató Se cargaron a mi Cinderace Miquel Fairy En vez de venir para acá abajo Se fue a ver si podía ver El cuerpo de Cinderace Y no me apoyó acá Entonces llegó Greninja Llegó Absoil Que de los dos Pues si me ejecutan O sea, se inicializa No tengo movimiento de una Entonces si me pegan duro El Regis de abajo Ya está perdido No vale la pena ir Entonces vamos a ver Si conseguimos el Regis de arriba Hubiera servido muy bien ese Regis Porque hubiera hecho evolucionar a Mammothway Mammothway necesita evolucionar Si o si Y ya Así te traigo las presas Se me olvidó Estamos buscando pasiones Bien, tiro Esto no entra Regis Nos permite seguir avanzando Cuidado con Absoil Cuidado que me puede ejecutar Uy, a un golpe de Vite Igneo Y Regis de que me venga Perfecto Mammothway evoluciona Ahí vamos Entonces te lo puedes cargar Bien, tienes a Regis de Uy Se me olvidó que tenía las pesas Tuve varias oportunidades de anotar Y no las aproveché Les digo Se me olvidó que las tenía Entonces estoy muy atrasado en eso Es que estoy más concentrado en el juego Y se me olvidó El objeto que tenía puesto Entonces vamos a ver Si podemos anotar allá abajo Todavía tenemos chance Vamos a mitad de partida Entonces voy a buscar una ocasión Correcta para anotar Pero es que no me quiero Quiero ir atrás de Pan Bien, equipo enemigo Yo creo que voy a anotar Arriba veo a dos No sé dónde está Ho-Oh Siguen arriba pegando dos Ojalá no me caiga Blaise again O hasta arriba Veo tres Cuatro arriba No, tres arriba Entonces es mi oportunidad Perfecta para anotar Y tumbamos Tenía muchos puntos acumulados Es por eso que estoy Que tumbé Pero vamos a ver si eso fue Una anotación Cojo Punte bien Pongo acá atrás Para evitar el daño Vamos a salvar aquí el Ferry Nos vamos con otra Dragapult Sigue por acá ¿Dónde le puedo pegar? Bien Creo que el juego no reviva Bien Arriba salió objetivo Hacemos el baile De que vamos ganando Momentáneamente Porque si hago el baile De la victoria Capaz pierda Pero con Blaise again Ojo de que cargamos A Blaise again Bien Prentando oficial Nos cargamos a los cinco ahí Podemos ir a cazar a Fogo Por acá está este Dragapullo Invisible Fogo se va Nosotros seguimos empujando Es una distracción O cae toda la banda Oh Qué mala suerte Cuatro rebotes Y mi equipo se fue A corretear a Fogo Y al final Ni siquiera lo corretearon Dejaron que pasara Era nuestra oportunidad De anotar Ser un derecho Está subiendo el nivel Ojo Blaise again Que se finteó a Fogo Tiene que aguantar Es una lástima Que llegó todo el enemigo Y nadie en el sillón Porque con Fogo Todos se echaron para atrás Minimo hubieran dicho Retiradas Es que no iban a seguir Pero yo como estaba Con Mammoth Wine Pensé que sí iban a seguir Bien Estamos en una de seguir a 14 Arriba están hostigando Todavía no tengo Movimiento Unite Bien Célules que llega Y descargó a tres células Entonces no vale la pena Que vaya Ya se habrá retirado el enemigo Entonces vamos a farmear Está correteando Vale Absoy Ya tengo Movimiento Unite Para Rayquaza Sé que las pesas No las puede escalar Chicos lo siento A veces me pasa eso en partidas Donde Me concentro tanto en objetivos Y todo Que no busco Cómo anotar las pesas después Sobre todo en Funguera Cuando banqueo Por eso dicen que Los Funguera No deben de llevar Pesas Pero por ejemplo La partida que traje Hace unos dos días Con Charizard Este En un solo banqueo Hice Todas las notaciones De la pesa Acá está Fogo Lo podemos cargar Y es que viene Mi equipo Espera su tanque Que se la fuera Ojo no puedo rebotar El muro Vamos al otro lado Intenta escapar Por el muro No puede Bien Tienen dos menos Sobre todo De la ninja Que es Preocupante Vamos a buscarlos Tengo Movimiento Unite Con el soporte Vamos a ver Está cerca Hacerle decirnos Donde está Ojo con Absoy Están cazando A mis Cinderace Vamos a ver Si podemos llegar Ayudar No llegamos a ayudar Donde está mi equipo Llevan media hora Viniendo Krendi ya Entra voluntariamente Drago pues Está haciendo El El Rayquaza Creo que Rayquaza Me está haciendo daño Nos estamos dividiendo Chicos Zeruders No sé Donde está Lleva media hora Disque viniendo Y no viene Ojo que Quedarme acá Cazando A A J Tal vez fue Mada idea Bien Zeruders Ya se incorporó Cuida con Draga Pues me da mucho miedo Que con su movimiento Y nadie nos robe Rayquaza Viene Metemos Nitro Para acercarnos Ojo que me está Dejando Dragapull Y me destrozó Eso que les digo Dragapull En harta guardia Puede ser bastante molesto Llega Vamos Voy a rematar Vamos Uy no El Dragapull Se va A eliminar Joder Revive Y nos dan la vuelta En esta teamfight Es una lástima Podemos haber hecho Las cosas mejor Tal vez no me vi exponer En esta última teamfight Pensé que podía matar rápidamente A Blaziken Y a Greninja Pero no tenían movimiento Unite Que a defender Ellos con una sola notación Nos van a empatar en puntos No hay forma de evitar El por menos Es un poquito de escudo Para que no puedan anotar Y pues nada Yo siento que igual Zeruders Le faltó participación Lo vi muy tarde A Teamfight Yo sé que estaba Apeando con Absol Abajo Pero ya cuando estábamos En Rayquaza Y el Absol Estaba muerto Siento que dudó De qué hacer O qué No lo vi En el mapa Tampoco Estaba haciendo Es una lástima Porque si nos ganaron Nada más Por Rayquaza Al fin y al cuentas Teníamos dominado Nosotros Pero bueno Más que nada Quiero mostrar esta Buil Que les digo Esta se llama Con Eviteigno Eviteigno Pues hace que te lanzas Contra el enemigo Que no dejes escapar Que levantas unos segundos En el aire Lo tienes estuneado Le hace daño La llama Le hace la quemadura Potencia De tus ataques Le hace O sea Le hace daño Con las llamas Le hace la quemadura Aparte De la velocidad De movimiento Funciona bien No es una Malki de habilidades Pero siento Que no es Lo óptimo Esa partida Les digo Puede haber sido Un poquito mejor Pero ese Green Ninja Y ese Y ese Dragapult Además de que El juego Es bastante molesto Pues sí O sea Sí nos vimos superados Por el enemigo En varios puntos Sobre todo Porque ellos se juntaban Y nosotros Tardábamos mucho En juntarnos Y pues nada Gente Espero que les haya gustado Este pequeño video Y les digo Si les gustó Regálenme un like Todo A veces se gana A veces se pierde No pasa nada Vamos a otra partida Ganamos Y vamos a otra partida Y perdemos Vamos a otra partida Hacemos 150.000 de daño Vamos a otra partida Hacemos 30.000 de daño No pasa nada Así es el juego Y les digo Si les gustó el video Regálenme un like Hasta saber que Se usó este video Si seguiré trayendo más Y si no Bueno Y si es que hago bien Y todo Los invito a suscribirse al canal Para que Vean Otro tipo de contenido Que yo traigo Y juego cosas variadas Estoy subiendo Contenido variado Entonces Para que no se pierda Nada de eso Y pues nada gente Espero que les haya gustado Y nos vemos en un siguiente video Un saludo y chau